Estas imágenes fueron captadas en las brisas de Comte de Pavón, en Golfito. Esa fue una de las zonas que reportó incidentes ocasionados por la lluvia durante las últimas horas, según la Comisión Nacional de Emergencias. El fin de semana estuvo marcado por lluvias durante las tardes y noches, principalmente, lo que nos generó algunos incidentes en la zona sur de nuestro país, en Golfito particularmente. El tránsito de la onda tropical número 17 estaría provocando más lluvia durante la noche de este lunes en varios sectores del Pacífico Sur. El día de hoy las lluvias van a estar marcadas por el tránsito de la onda tropical número 17, lo cual nos va a generar, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Meteorológico Nacional, lluvias durante la tarde y noche, posiblemente en los sectores montañosos en el Pacífico. Las alertas vigentes en este momento en todo el país es la verde, según indicaron en la CNE. Hacia el miércoles se prevé nuevamente el tránsito de otra onda tropical, la número 18, por lo que en los próximos días todavía vamos a estar bajo la influencia de lluvias, principalmente en la tarde y en la noche. Ante ello, la Comisión Nacional de Emergencias ha sido un llamado de prevención a la población, sobre todo a aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo. Mantenemos el estado de alerta verde en todo el territorio nacional. Cualquier afectación reportarla al 911.